Pero me matan las ganas de verte ¿Quién te la sabe conmigo, duro? ¿Quién te la sabe conmigo? ¿Cómo dice? Ella es curiosa, una nena estudiosa A la cama ella la tiene curiosa La voy a quedar y ya la pone espumosa Yo la voy a ir y se la dejo espumosa Posada, yo la retrato y le pongo en la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se doy en la cabaña y en la cabosa Primera esposa, a mí medio comente, pero diferente Yo sé que eres diferente, es que son perdientes y no tienes desagrandes Revienta, tu mirada no mete Pero yo sigo aquí, y siempre pasa por ti mente Hablar que no me atrevi, sé que conmigo no puede cumplir Y se dice por aquí, que es lo que no mata, ya se me acuerde Y si vuelvo a racer, yo vuelvo a herrilla Y se dice por aquí, que es lo que no mata, ya se me acuerde Y ya te quiero tener, tú dime cuándo, cuándo Yo la voy a ir y lo voy a ir y lo sabemos Yo la voy a ir y lo voy a ir y lo voy a ir y lo voy a ir Voy a ir y lo voy a ir y lo voy a ir y lo voy a ir Yo la voy a ir y lo voy a ir y lo voy a ir Y ella se dice por aquí Chico de una cabía y el chico de una cabía Que hay gente, a ver tus miradas no mienten Pero yo sigo aquí, tú siempre pasas por bien ¿Y cómo me dicen? Habla que no maté de mí Si estoy conmigo no puede perder Allá atrás, y se dice por ahí Que lo que no me da nada se mata Y si vuelvo a nacer, yo porque ella conoce bien ¡Es bueno, duro, duro! ¡Es bueno, duro! Y ya te quiero perder ¡Voy, duro, duro! ¡Voy, duro, duro! ¡Voy, duro, duro! Todos los latinos, los latinos, todos los niños. ¡Voy, duro, duro, duro! ¡Suscríbete!